Lo que primero me impulsa es que yo adoro mi departamento, yo soy de Esperanza, esta es mi zona, me siento absolutamente identificada con los valores que tiene el departamento, que pregonamos desde nuestros inmigrantes, yo soy descendiente de familia fundadora de la ciudad de Esperanza, que es la madre del resto de las colonias, con lo cual conservo todos esos valores que tienen que ver con el trabajo, con la familia, con un montón de cuestiones de progresar a base de mucho esfuerzo, mi familia de hecho siempre estuvo involucrada en los temas productivos, de generación de valor a través de la industrialización, entonces... Tiene una industria metalúrgica su familia. Sí, sí, mi padre ahora se retiró, pero sí, tenemos una industria metalúrgica en Esperanza de hace muchos años, pero digo, todo ese bagaje que tengo en mi historia personal con respecto a las colonias, hace que siempre que voy a algún lugar y tengo que contar y tengo que decir de dónde vengo, tengo un inmenso orgullo realmente de contar la historia y lo que significa el departamento de las colonias dentro del entramado de lo que es Santa Fe. Y creo que lo que me lleva a querer ser senadora por el departamento es primero eso, el gran amor que le tengo a esta zona y cómo eso lo canalizo a través de un trabajo político para que esto siga siendo lo que todos queremos y de lo que todos estamos orgullosos, con más obras, con más infraestructura, con más gestión política, pero sobre todo viniendo desde una cuestión emocional, porque la política, yo también estoy enojada como el resto de la gente, con cómo están las cosas, con a dónde nos ha traído la política, como la hace el resto del arco político, también me dan ganas de romper todo, también a veces me dan ganas de votarlo a mi ley en algún momento, por el enojo más que todo, por la rabia, por el descontento. Trate de que ese día que le esté por votar a mi ley, los dedos no le permitan. No, no lo voy a votar a mi ley, pero digo, viste esa sensación de que te da mucha bronca, como hay tanto esfuerzo, vos ves trabajar a tanta gente todos los días tanto, y después en la política solamente se refleja las cosas malas, se reflejan las malas costumbres, se reflejan esa sensación de que solamente llegan los que tienen acuerdos políticos, los que reparten plata, de que siempre termina siendo lo mismo. Entonces ahí digo, bueno, esta vocación, este amor que tengo, los tengo que unir y tratar de cambiar las cosas, y mi lugar creo, el lugar donde más puedo conseguir cosas para la gente del departamento de las colonias es representándolos como senadoras. ¿Y cómo se imagina la interna? Porque asoman tres nombres en el espacio en el que usted está. Duilio Rodman, ya anunció el presidente gubernal de Humboldt que va a ser candidato, y se especula con que el doctor Marcelo de la Porta también sería candidato a senador. Sería una competencia entre ustedes tres. Claro, vamos a paso dentro del espacio que se llama Unidos para Cambiar Santa Fe. Dentro de ese espacio hay una competencia, digamos, en este espacio, creo que en los demás espacios no, pero en este sí. Y bueno, el que salga de este espacio se enfrentará después a Pirola. Yo creo que soy una de las mejores preparadas para enfrentarlo a Rubén Pirola. Tengo una experiencia, una amplia experiencia en el sector privado. Yo hasta hace siete años atrás, hasta que me convocó Miguel Lifty, yo participé siempre en el sector privado, de hecho hoy sigo siendo docente también. Y también tengo experiencia en el sector público, y tengo experiencia en la gestión pública, y tengo experiencia de trabajo legislativo también. Entonces creo que reúno condiciones para representar a la gente del departamento de las colonias muy bien. La interna obviamente es una interna, la gente termina tomando su decisión por muchas razones. Yo creo que realmente yo represento el cambio en la forma de hacer política, porque soy mucho más directa, mucho más franca, mucho más frontal en muchos aspectos, lo cual creo que representa más lo que la gente hoy quiere de la política. Decime la verdad, no me mientas, no me andés endulzando el oído con... Saraseando. Sí, vendiendo humo, vendiendo eslóganes, como se vende mucho ahora, y como nos acostumbró, nos mal acostumbró la política actual, esa política de marketing, en la cual el candidato lo único que hace es repetir frases hechas, y no sale de ahí, vos le preguntás de qué color es la pared, y te va a decir lo único que sabe decir, que yo quiero el mejor futuro para todos, digamos. Entonces, no quiero ser esa política de frases hechas, no creo que sea eso lo que nos merecemos todos nosotros, y creo que eso es lo que nos llevó en primer lugar al lugar donde estamos, ¿no? Las mentiras, por ejemplo, una mentira, y que seguramente va a surgir acá la conversación, con el tema de las tarifas. Hace años que nos mienten con el tema de los subsidios. Desde 2013 que se construyó toda una mentira, la política construye un relato mentiroso alrededor de los subsidios a la energía. Y ese relato que es una mentira lo terminamos pagando todos, porque lo pagamos a través de inflación, a los subsidios, y ahora los pagamos a través de la factura misma. Entonces, esa construcción de mentiras por parte de la política, creo que la gente no la quiere más, y yo tampoco la quiero, y no es mi modo de operar de la vida. Prefiero enfrentar las cosas y decir las verdades, aunque duelan, a, digamos, hacer frases hechas para quedar bien con la gente. ¿No están presos los candidatos o los políticos, o sea, los que se postulan como candidatos a concejales, a intendentes, a presidentes comunales, a senadores o a diputados? ¿No están presos de una cuestión macro que los excede? Digo, porque la gente hoy, el enojo es que no llega a fin de mes, el que los salarios están depreciados. Seguimos teniendo todavía salarios de 90, 100 mil pesos, con una canasta para vivir en una familia que necesitan 200. Digo, ¿se puede hacer política, contándole a la gente, algunas transformaciones que usted quiera para el departamento, cuando en definitiva hay cuestiones que lo superan, que va a seguir causando enojo? Mirá, en realidad, Miguel Lifche tenía una frase que era que gobernar no es administrar la coyuntura. Administrar la coyuntura, digamos, vos contratás un gerente y te puede hacer eso. Gobernar, realmente hacer política de Estado es pensar en el futuro, cómo querés que sea el futuro para cambiar esta realidad que tenés hoy. O sea, mágicamente hoy nadie va a cambiar nada y el que te diga eso te recontramiente mal. O sea, mágico no hay nada. Todas las transformaciones llevan su tiempo. Yo lo veo desde lo que me toca a mí profesionalmente en el ámbito de la energía, las obras llevan mucho tiempo de planeamiento, llevan tiempo después de asentarse, lleva tiempo lo que es la ejecución misma. Todo tiene un periodo de tiempo. El que te diga que mañana va a poder solucionar las cosas, y bueno, obviamente te está mintiendo, y si vos te creés esa mentira ya es una responsabilidad tuya. Que hoy la campaña electoral, tanto la local como la provincial y la nacional, van a quedar sumidas dentro de este desastre macroeconómico, obviamente es una coyuntura, pero es una coyuntura causada por la política. Entonces, está bien que hoy quedemos todos discutiendo cómo no podemos volver a repetir esta coyuntura de la política. ¿Qué le gustaría que en el departamento de las colonias funcione de otra manera? ¿Qué es lo que usted dice? No sé. Mirá, la verdad que los senadores tienen este rol, y tal vez en las colonias esto no se está haciendo. ¿Cuáles son esas modificaciones sustanciales que usted dice esto sería un salto cualitativo? Mirá, lo que yo veo es que en el departamento necesitamos mucha más infraestructura. Hay una potencialidad productiva importante. Infraestructura no solamente hablando de caminos, ¿no? Estamos hablando de rutas, de accesos, de ripio, de mejorado, de caminos rurales, también de infraestructura energética, gas, energía eléctrica, obviamente, y también de todo lo que tiene que ver con el agua, que es un grave problema para toda la región, y como que no se toma con la magnitud o la centralidad que tiene para la vida de mucha gente el tema del acceso al agua y el tema de la inversión que necesita ese tipo de obras. Creo que el mayor déficit, digamos, en cuestiones concretas, tiene que ver con gestionar más obras de infraestructura para que realmente tengamos una conectividad con el mundo que necesitamos, porque todo lo que tiene que ver con rutas, todo lo que tiene que ver con la energía, tiene que ver con conectarnos al mundo, ser cada vez más parte del mundo y poder a ese mundo ofrecerle lo que nosotros hacemos. Obviamente también está el tema de seguridad, que es un tema que creo que también tiene que tener una centralidad mucho mayor y que desde la senaduría hay que ponerlo mucho más sobre el tapete, que no se está tomando, y que es cómo llega a los centros poblados nuestros los temas, los peligros de las demás localidades que estamos viendo. Cómo todo eso, cuando se empieza a luchar contra el narcotráfico, cuando se empieza a luchar contra los delitos que se cometen en las grandes burbes como Rosario o Santa Fe, hacia dónde creemos que va a ir ese delito. No va a desaparecer porque las cosas no desaparecen automáticamente, son actividades económicas que en algún lugar van a buscar de decantar. Y en nuestras localidades ya tenemos mucha inserción de algunos de estos delitos, sobre lo que uno lo ve mucho en Esperanza también, y ahí es donde tiene que haber una gran gestión por parte del senador, en conjunto obviamente con una provincia que responda y con la nación que responda.